Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar. Dale una vuelta, mira distinto, piensa que todo puede cambiar, toda la fuerza que te hace falta, la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr, levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá, pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por más, pa'lante, pa'lante, con fuerza, y así se hará realidad. Un sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Basta de los que siembran el odio, basta de los que empujan pa' atrás, hay tanta gente buena en el mundo, que bastaría un segundo, para borrar todo el mal. Por eso la esperanza no muere, por eso no se acaba la fe, porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo, y no hay quien pueda correr. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr, levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá, pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por más, pa'lante, pa'lante, con fuerza, y así se hará realidad. El sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Pa'lante, 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 Para adelante, para adelante, camina, no te detengas jamás Para adelante, para adelante, con fuerza, todo se puede lograr Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá Para adelante, para adelante, camina Para adelante, para adelante, con fuerza Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá Para adelante, para adelante